¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi aldea nocturna! En mi aldea nocturna, la pequeñita, ¿vale? Porque la grande ya sabéis que estoy reventándola El otro día pusimos dos machacadores a la vez Y hoy quiero maxear mi máquina bélica La vamos a tener en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Máquina bélica al máximo No se puede subir a más nivel en mi BH5 Tenía muchísimas ganas Al 5 ya se desbloquea la habilidad y eso es una pasada, ¿vale? Eso es muchísima pasada Ayer utilizamos también una runa de elixir Y por eso tengo 1.500.000 Entonces voy a gastar un poquito de oro ¿Vale, chicos? Un poquito de oro y ahora voy a colocarme aquí un millonaco de elixir ¿Vale? Y vámonos a la batalla Estrenando mi máquina bélica a nivel 5 Seguramente me toquen talleres chetados como este Este no es un BH5 como el mío, ¿vale? Bueno, vamos a darle a esto Tengo muchísimas ganas en máquina bélica con la habilidad ¡Uuuh! Estoy emocionado, Julio Estoy hasta emocionado ¡Vamos, Peter! ¡Pum! Habilidad ¡Guau! No sabéis las ganas que tenía Eran increíbles Mil ganas tenía de esto Mil ganas tenía ya de poder darle a la habilidad De que se cargara De que se cargara, de que recargara, de que machacara, de que aniquilara, de que reventara, destrozara Machacara, ya lo he dicho ¿Qué más podemos decir? Aniquilara Aniquilara también lo he dicho Bueno, no pasa nada ¡Vamos por todas! Venga, trampas con muelle me dan igual Me dan igual todo ¡Vamos! Cien por cien Cien por cien ¡Vamos, chavales! ¡Conmigo! ¡Ponadlo en comentarios! Cien por cien Cien por cien Vamos a ganar las tres partidas seguidas A la velocidad del rayo A la velocidad de la luz A la velocidad del trueno ¡Sí! ¡Vamos! Y le doy la habilidad Si es que no, no tengo ni siquiera esperar Esperar, esperar Que no tengo ni siquiera activada la torre de reloj Pero sabéis que estoy tan motivado Que si no la tengo activada Le voy a meter gemas Y espero que el enemigo no vaya a ching cien por cien Porque si no, le mete un cabezazo Vale, bien Bien Lo dicho Puedo atacar con ocho gemas Si esto vale dieciséis Pues lo activamos Vale, chavales Y quiero mejorar Esto mismo Listo Por lo menos que hagamos algo, ¿no, chavales? Ya que hemos metido las gemas Perfecto Bien Primera batalla ganada Él me ha hecho un 65 Somos los mejores Estamos tremendísimos Y espérate que todavía estoy subiendo de... De récord 2169 A ver mi récord Cómo lo dejamos en este vídeo Va por vosotros, chicos Va por vosotros Si no estáis suscritos Suscribiros Recordad que este es vuestro canal De Clash of Clans Con un montón de noticias Actualizaciones Torneos Sorteos Y muchísimas sorpresas Incluso concursos Chicos, de verdad Si no lo estáis Suscribiros Así No os perderéis Absolutamente Nada Porque luego Hacerme caso Os gustará participar En todo lo que hacemos Aquí en mi comunidad Vale Vale Rápido lanzar Vale Ese bombardero Vale, bien Va, bien Va medio bien la cosa Va medio bien la cosa Vale Vamos al centro Ahí estamos Perfectos En la otra zona de la aldea Vale No hay nada en las esquinas Vale Lanzo esto por aquí Y esto por aquí Aquí la bélica está a tope Lo que me da un poco de... Miedito Es el machacador Vale Lo que más miedito me da Los machacadores Bueno, vean lo que le dan los machacadores ¿Sabes? Vamos La habilidad, por favor La habilidad Que se acerca ya el machacador ¡No! Casi, tío Casi le doy la habilidad Vale, venga 59 Tenía más nivel que yo Todo hay que decirlo Tenía más nivel que yo Pero eso no se excusa Bueno, mi aldea es que Mi aldea ya sabéis que es Libra albedrío 59 No me lo creo Le quedan 5 arcaras Menuda suerte Lleva un 59 Vale, chicos Lo pone aquí Lo pone aquí Lo pone aquí Yo me muevo Lo veis Bueno, ya no llevo un 50 Me lleva un 62 Vale, un 62 Es que me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Claramente Me ha ganado Vale, me ha ganado Vale, ahí termina el ataque Ahí Ahora Perfecto Bueno, me ha ganado Me ha ganado Ya está la vida así de dura, chavales Me ha ganado Segundo ataque Me ha ganado No pasa nada Otro Otro Vamos a ver ¿Por qué me salen BH6? Talleres 6 Si yo soy taller 5 Dos machacadores Yo ni el que tengo Lo tengo a ese nivel Yo ni el que tengo Lo tengo a ese nivel Y este chaval Tiene dos machacadores Pues Muy bien Muy bien No Pero si eso no era un gigante Bueno, da igual Esto y esto aquí Venga, ya está Voy a lanzar aquí un gigante con esto Perfecto Lanzar aquí unos cuantos gigantes con esto Aquí al libro al vidrio Lanzamos esto y esto con esto Esto con esto aquí Bombas se sabía Por eso he lanzado eso ahí Y esperamos Y esperamos Esto aquí Hay que hacer el porcentaje de las esquinas Siempre Siempre Logic Logic Procentaje de las esquinas Habilidad Genial Estamos en el centro Creo que voy a llegar al taller Con bastante facilidad Vale Esto aquí por supuesto El cañón ese No me fío nada De ese cañón No me fío nada De ese cañón Ni del cañón doble Que está ahí Habilidad Habilidad Vale Que miedito tío Va Lanzo bárbaro para nada Si es que lo sabía Tengo ahí un bombardero Dispárame bombardero Dispárame o algo 62 Nos quedamos en un 62 No sé si habré ganado Tío Un 62 Que de nuevo con una base Demasiado potente Taller constructor destruido A ver Otra vez Con bebés dragones Pero por qué Me ataco a gente Más fuerte que yo Mi poder defensivo Es menor Y su poder de ataque Es millones de veces Mayor que el mío Lo que pasa Por tener Las copas que tengo No pasa nada Hoy hemos superado el récord Estoy contento Tenemos la máquina Me queda 5 Dentro de poco Ya mejoramos mi taller También podría poner Otro diseño Pero eso es para pobres Venga Ahí estamos Vale No hay nada en las esquinas Bueno No hay nada en las esquinas ¿Qué le vamos a hacer? Esperamos un momento ¿Qué pasa con ese mortero? ¿Nadie le va a hacer caso? No pasa nada Yo ya lanzo mis barbaritos a por él Y esto aquí No tío Era Nah Qué mal Esa torre de arquera Me la llevo a mi casa Esa torre de arquera Me la llevo a mi casa Venga bien Así me gusta Machacador UBS Machacador UBS Máquina bélica A ver qué pasa Rápido Bien Le di a la habilidad Genial Vale Tenemos dos Dos buenos Bombarderos dándole al Ayun Genial 74 No pinta mal la cosa Esto parece que se puede ganar Ahí estamos los Bomber Genial Me llega ya el De verdad el carbonizador Otra vez a por Vale Necesito Si cae el carbonizador No hacemos la partida Tengo tres bombarderos Espérate que me lo hago Que me lo hago Otro 100% 100% Bien Tenía dos machacadores Estaba más nivelado que yo Seguramente me hago un 100% Y empatemos Seguramente Seguramente Es lo más posible Que puede pasar O ganamos Pa 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 Bueno Bueno no vamos a cantar No vamos a cantar Que luego está tareando También meten copy Hemos ganado chicos Imposible que con Tres arqueras que denais Y dos más En la recámara Consiga El 100% Que nosotros Hemos conseguido Bien Lo único malo que es Arqueras están muy lejos Van a tardar en morir Se acerca el bárbaro El bárbaro El sniper Míralo que lo machacan Que lo matan Míralo que lo matan Espérate Que lo matan al bárbaro Pero es que no tengo bárbaros furiosos Tío Ahora una arquera ahí Metiendo flechas 44 años Ahora una arquera ahí Metiendo flechas 44 años Bueno no pasa nada Tenemos mejorando esbirros Tenemos mejorando las minas de gemas Que ganas tenía De una mina de gemas Mejorada eh Que me queda por mejorar Que me queda por mejorar A ver Ayúdame Pirotecnia Minas de oro Almacén de oro Minas Ah vale Mina de Mina pequeña Vale Es que me he centrado En mejorar muchas cosas potentes Vale Como cañones dobles Mira este cañón doble Hace falta también mejorarlo Y eso Vale victoria Venga La última chavales Let's go Let's go Let's go Otra vez Otra vez Con dos machacadores Pero que he hecho yo En la anterior vida O en la siguiente Que he hecho yo Que he hecho yo Para merecer esto Ninguna broma Ninguna broma Perdona Mete por ahí eso Porque si no voy a sufrir La cólera De los inframundos Vale Voy a hacer esto aquí Esto aquí Voy a meter aquí No El rompemuros Se ha ido a cuenca Tío No quería que rompiera Ese trozo de muro Quería que rompiera otro Bueno no pasa nada Habilidad Dos gigantes A un machacador Sabéis que es eso No eso es Derrota Derrota literal Ahí está Machacador Sigue vivo Habilidad Esa arquera ¿Qué le pasa? Mata a la arquera Pero mata a la arquera Bien 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 No ¿Dónde va mi máquina? ¿Dónde va mi máquina? Vete al centro Uff Uff Menos mal que he puesto Los bárbaros abajo Porque si no Ese taller No caía hoy Menos mal que he puesto Mis bárbaros abajo Wow Que suerte Suerte no es Estrategia del inframundo Por algo me llaman Aniquilo Por algo estuve Destinado en Vietnam 34 años Ganando Batalla tras batalla Hasta la ganar La guerra Aquí para vosotros Jugadores Que viva Nicaragua Perú Costa Rica Colombia México Chile Guatemala Costa Rica Venezuela Argentina Cuba República Dominicana España Vamos Estamos celebrando la victoria Victoria Sí Pues nos quedamos en el récord ¿No? Hemos reventado el récord Al final ¿No? Sí El mejor de la historia 2.172 Un BH5 Sin diseño ¿Qué os parece? Espero que haya gustado Chicos Aquí Termina este vídeo ¿Vale? Si os gustó Un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente Esto ha sido Class of Clans Con Aniquilo Yeah Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Class of Clans También los mejores vídeos Sobre Class Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Chau Música Gracias por ver el video.